¡Aquí yo! Apaga eso, Roque. Apago eso, Adela. ¿Quién quiere casarse con mi hijo de perra? ¡P-P-P-Pero, Adela, por Dios! Ay, Roque, que no lo digo por ti, que lo digo por la parodia que han hecho los esgarramantas. ¡Ay, la parodia! Es que por un momento había pensado que te... Bueno, aunque pensándolo mejor... ¡Adela! Más que una parodia, es una chorrada. Porque vamos a ver, con lo majo que es el programa original, ¿tú lo ves? No. Pues yo sí. ¿Te vas a comer esto? Sí. Por cierto, ese programa me recuerda muchísimo a cuando tu madre se recorrió a las mejores casas de la ciudad intentando colocar al enclenque de su hijo. Mi madre, mi madre no hacía eso. ¿Cómo que no hacía eso? Iba puerta por puerta con una foto tuya diciendo Este es mi hijo, Roque, como veis, no vale mucho. Es un pingo de hombre. Yo quiero quitarmelo de encima cuanto antes. ¿Quién quiere casarse con mi hijo? ¿Quién quiere casarse con mi pingo? Mi madre hacía eso. Lo que pasa es que luego tú y yo nos conocimos, te enteraste de que mi familia tenía mucho dinero, te aprovechaste de mí y diste el braguetazo. ¿Yo? Pero si la familia que viene de dinero es la mía, Adela. ¿Cómo te gusta reflotármelo? ¿Cómo te gusta decir que tu familia tiene mucho más dinero que la mía? ¿Te gusta hacerlo, verdad? Es que solo piensas en el dinero pingo de hombre. ¿Pingo de hombre? Yo no soy un pingo de hombre. Mira, mira, tengo más fuerza de la que aparento. Si quisiera, podría levantar este sofá contigo encima. ¡Míralo! ¿Qué ha sido ese ruido? Llama a urgencias, Adela. Creo que me he partido la espalda en tres trozos. Madre mía. ¿Urgencias? Sí, vengan pronto, que el pingo de mi marido se ha partido la espalda por varias partes. Sí, sí, les esperamos. Me voy a la cama a rezar por las familias. Dame un beso. ¿Cómo están los de urgencias, Roque? ¿Cómo están los de urgencias? Pero, Adela, ¿me vas a dejar así? ¡Voy! ¡Tira!